La pequeña del clan ha heredado un gran atributo.Estamos en verano, y eso quiere decir que vemos a la familia real en planes más relajados que de costumbre. Por supuesto, jamás los veremos abandonar por completo el protocolo, pero es ahora cuando, por ejemplo, la reina Leticia se permite lucir atuendos más relajados, y pasear con la princesa Leonor, y la infanta Sofía de manera más natural. Ese aumento en la exposición de la reina Leticia hace que tengamos más oportunidad de analizarla. Eso también afecta a la infanta Sofía y a la princesa Leonor, fundamentalmente ahora que comienza a notarse que las muchachas han crecido y ya no son unas niñas. En cada una de sus apariciones, somos testigos de que su majestad es una leona que no descuida ni un momento a sus chiquillas, pero aún así hay cosas que no puede controlar. La heredera del trono ya no es la que era. Poco a poco comienza a acercarse a la mayoría de edad, y eso significa que ya no hay tiempo para juegos ya que su posición se consolida cada vez más. Eso se ve claramente en sus elecciones de vestuario, y también en las de la infanta Sofía, quien tiene la obligación de acompañarla en cada momento, aunque sin opacarla, al igual que hace la reina Leticia con el rey Felipe. Según un minucioso análisis llevado a cabo por el portal Moncloa, la infanta Sofía tiene piernas más largas que la princesa Leonor y la reina Leticia, y ese para ellas no es un detalle menor, sino algo que se esfuerzan por disimular mediante un sinfín de artilugios muy cuidados. Por ejemplo, la pequeña de la familia jamás usa tacones cuando se presenta en un evento con su hermana y, a su vez, la madre de ambas jamás se presenta sin tacones en un evento oficial junto a su madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.